En un mundo de superhéroes y directores que hacen películas de superhéroes un director clásico nos viene a dar cátedra de cine Bienvenidos una vez más a la auto de la Ruta del Geek Les saluda Jorge, hoy vamos a hablar de Killers of the Flower Moon la última película de Martin Scorsese y es una fuerte candidata a los premios Oscar Desde el primer momento que inicia es espectacular, brutal el manejo de la edición, la fotografía y la cultura Martin Scorsese aprovecha los primeros 5 minutos para introducirlos en la cultura que vamos a ver y como esto es importante para la historia está basada en el libro del mismo nombre y nos presenta un hecho de la vida real que fue ocultado por aquellas personas en poder y sus visiones racistas y sus ambiciones nos muestra la historia de la tribu Osage al descubrir petróleo en sus terrenos durante uno de sus rituales se convierte en la tribu indígena y posiblemente el grupo de personas más acaudaladas más millonarias de esa región de Estados Unidos y posiblemente de todo el país y la película nos presenta cómo personas tratan de aprovecharse de esto haciéndose pasar por benefactores vemos la película desde la perspectiva de Leonardo DiCaprio pero que en esta ocasión no es una persona con estilo no es el rey del mundo es una persona que es muy ingenua muy manipulable y cuando llega aquí con las intenciones de aprovecharte porque escuchó que su tío tiene dinero y es porque su tío está manipulando las maneras en las que la tribu los ve lo ven como el gran señor de la tribu realmente lo que hace es que manipula a muchos otros hombres en la región para que vayan seduciendo a varias mujeres de la tribu para poco a poco casarse con ellas y eventualmente tener un poco de las fortunas de ellos y así es como inicia toda una cadena de eventos que son demasiado complicados para ser verdad pero lastimosamente ocurrieron realmente y muy similar a la masacre de Tulsa en Oklahoma Molly Kyle que es la que eventualmente terminó siendo la esposa de Ernest el personaje de Leonardo DiCaprio ella es sensacional en estas películas y no solo ni siquiera tiene que actuar es su presencia como esta mujer está tratando de lidiar con sus creencias su cultura y al mismo tiempo las cosas que se han ido adaptando a su pueblo tras las riquezas que les han llegado y estar consciente de que hay algo raro con su esposo y con el tío de su esposo que supuestamente es un amigo de la familia pero que poco a poco entre más avanza la película más vemos la maldad y lo más triste de esa maldad es que los hermanos Borat y William Hale desde su punto de vista nunca cambian su perspectiva ellos piensan que están haciendo un bien y ese es el mejor tipo de villano que existe en el mundo lastimosamente no solo existe en la ficción también existe en la realidad Martin Scorsese también aprovecha para hacer su comentario sobre el género True Crime este tipo de película normalmente terminaría con un fondo negro y un texto diciéndonos todo lo que pasó quién murió y quién sobrevivió Martin Scorsese no hace eso Martin Scorsese lo que hace es que monta un teatro cuando se acaba la historia y nos presenta a actores interpretando a los personajes que vimos en la película es una película súper increíble y como lo más impactante es que está basada en hechos reales hay que decirlo el Oscar que no se lleve a Oppenheimer en cualquiera de las categorías que está compitiendo con Killers of the Flower Moon se lo puede llevar Killers of the Flower Moon gracias por acompañarnos a este repitido de la Ruta del Geek nos vemos la próxima dale like y suscríbete